...con Juan Gabriel, pero con una otra situación muy difícil para él, porque el Palacio Negro de Lecumberri y Juan Gabriel tiene una historia que se construyó en el año 1969. Fíjense, existen diversos mitos en torno a la vida del divo de Juárez durante su estancia en la prisión. El pasado oscuro en la vida de Juan Gabriel. El encierro, la antigua prisión de Lecumberri. Dejar Ciudad Juárez marcó la vida de Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel. El miedo se apoderó de aquel joven que viajó a la Ciudad de México para ganarse un lugar en el terreno musical. Sin embargo, haber estado en el momento equivocado le valió su pase a una de las peores etapas de su vida. Fue en el año 1969 cuando fue acusado falsamente de robo por supuestamente la actriz Claudia Islas. Fue recluido por 18 meses en la penitenciaría de Lecumberri, ubicada al noreste del centro de la Ciudad de México. Caminar por los rincones de lo que fue el Palacio Negro de Lecumberri es recordar las distintas versiones en torno a su historia. La más cruel fue señalar que los presos vivían los peores castigos y las peores torturas. Por eso, llamado el famoso Palacio Negro. No es porque a algún costado pasaban canal de aguas negras y que pintaban otro porque el color de la piedra del edificio principal y otro por las negras historias que ocurrían en este lugar. Por ejemplo, de torturas que se hacían en las llamadas páginas, que era tallar una piedra, en los baños, otros tipos de castigos como era la celda 61, donde te metían, que era una celda sumamente caliente. Distintas crujías que sumaban 800 celdas para 800 personas. La sobrepoblación rebasó los 8.000 reos que los obligaba a compartir noches en una misma celda entre más de 15 personas. Resaltando la famosa historia de la crujía Jota, lugar donde recluían a los presos homosexuales. Fue ahí donde nació la palabra Jotu para señalar a los hombres con una orientación sexual diferente. La cárcel de Lecumberri fue el sitio para que la muerte acechara la vida de algunos presos, algunos por enfermedad y otros por asesinato. Su lugar final, el edificio que fue destinado para la morgue de esta penitenciaría. Juan Gabriel se dedicó a componer algunos temas durante el tiempo que permaneció en la cárcel de Lecumberri. Como me he quedado solo, tres claveles y un rosal e iremos de la mano. La pesadilla terminó para el cantante cuando Enriqueta Jiménez, la prita linda, abogó por él ante el director del penal hasta lograr su libertad por no encontrar pruebas en su contra, dejando el recuerdo en cada muro de esta prisión que le cambió la vida. El Palacio Negro de Lecumberri cerró sus puertas en el año 1976 para convertirse en el Archivo General de la Nación. Los miles de expedientes de los reos que pasaron por sus celdas se encuentran en el Fondo Penitenciario del Archivo Histórico de la Ciudad de México. Sin embargo, no se cuenta con el expediente de Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como el divo de Juárez, Juan Gabriel. ¡Qué historia! Extraordinario reportaje. ¡Qué impresionante! ¿Saben quién era el director? Gracias, Mariana Cepeda. ¿Quién era el director de Lecumberri, el Palacio Negro de Lecumberri, cuando Juan Gabriel estuvo ahí? El papá de Andrés Puentes. El exesposo de Tatiana. Correcto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!